¡Gracias! 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 Moralidad con la que os se voléis, se detendió en las maneras, pero de pedazos de él. Nada va a matar, que me fuerza, sucia es curiar, pero mal, salto en una boca, no servir para nada. Esa frase, frase, moralidad con la que os se voléis, se detendió en todas las calles, que los cantos de él se los coméis. No, 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 no.